Un proyecto de ley que reforma la ley del Consejo Nacional de Educación Superior pretende, entre otras cosas, articular los esfuerzos que realiza este ente con el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. Según explicó la ministra de Educación Pública, Sonia Marta Mora Escalante, este proyecto de ley nace para que en el país se brinde una mejor calidad de la educación superior, reconocer los derechos de los estudiantes y mejorar la inspección y supervisión de la formación universitaria. El Sinaes es una instancia estatal que tiene en paridad a las públicas y a las privadas, cada sector con cuatro representantes, en total paridad. Es una agencia de alta calidad reconocida a nivel internacional, pero los procesos del Sinaes no están enlazados con los del ConeSup. Acá establecemos ese enlace y lo que hoy es un sistema fragmentado, nosotros lo interconectamos con esta propuesta que respetuosamente les hacemos. La ley que por unanimidad aprobó la Asamblea en 2010, facultó al Sinaes para establecer la norma nacional de calidad en educación superior. Pero vean que interesante, tenemos un ente que establece la norma, pero no tenemos forma de obligar a todas las universidades a que la cumplan. Varios diputados se comprometieron con apoyar este proyecto. Creo que en definitiva es un proyecto que amerita la atención y apoyo de todas las diputadas y diputados y las diferentes facciones. En aras de que, viendo los datos que hemos compartido en este momento, 33 mil títulos otorgados por universidades privadas en el año 2014, a todos ustedes tienen que preocupar. En aras de qué, de cuál es la calidad, la excelencia, y el rigor, tras cada uno de estos certificados que se han metido a nivel de diplomado, bachillerato o por grados como licenciatura de maestría o mismo doctorado como tal. La iniciativa continuará su trámite en comisión.